Hola a todos, en este video les voy a enseñar como remover y cambiar la batería de su Samsung Galaxy Note 8 Ok, en este video les voy a enseñar como cambiarle la batería a su Samsung Galaxy Note 8 Primero les voy a enseñar como abrir el teléfono removiéndole la tapa trasera primero Para entrar en el teléfono y poder cambiarle la batería Primero lo que hay que hacer es que hay que darle calor a la tapa de atrás Esto se puede hacer con una secadora, con una pistola de aire caliente O también se puede poner en una plancha caliente con máxima temperatura de 110 grados Celsius Y solamente por unos minutos, unos 1 o 2 minutos Chequeándolo siempre para que no se vaya a quemar el teléfono por dentro O la pantalla Entonces bueno, vamos a empezar Yo uso una plancha caliente Lo voy a poner aquí a 110 grados por unos 1 o 2 minutos Hasta que siente que ya está caliente la tapa de atrás Les recomiendo que use unos guantes para que no se vaya a quemar Ok, aquí tengo unos guantes de goma Para aguantar el teléfono mientras le vamos removiendo la tapa de atrás También vamos a usar una copa de succión Vamos a también usar una herramienta o algo finito Se puede usar una tarjeta de negocio o algo plástico finito como esto Para poder entrarle en la tapa de atrás y removerla Ok, ya cuando el teléfono está suficientemente caliente Vamos a tocarlo Asegurar que ya está un poco caliente Que quema un poco a los dedos Vamos a colocarle la copa de succión Y vamos a darle hacia arriba Hasta que se abra un poco Y deje un espacio pequeño Para poder insertarle O la tarjeta de negocio O la herramienta que se va a usar Para removerle la tapa Si siente que se enfríe el teléfono Póngalo a calentar otra vez Un rato más Hasta que esté caliente otra vez Si se va enfriando Ahí como ya puede ver Se está abriendo un poco Y nos está dejando un espacio Para poder insertarle la herramienta Como pueden ver ahí Ok, ya cuando le inserte la herramienta Ya es más fácil Podemos Ok, ya podemos insertarle la herramienta La podemos mover alrededor de la tapa atrás un poco Para irlo abriendo más También le podemos insertar también Otra herramienta O la tarjeta de negocio también Por la otra esquina Para ir ayudando en el proceso De ir levantando la tapa Ok, vamos a abrirlo un poco más Ok, también se le puede Colocar otra tarjeta más Para asistir en el proceso Ok, ya cuando Ya lo tiene suficientemente abierto Puede remover la copa de succión Ya no va a hacer falta Ok Ok, voy a colocar el teléfono otra vez A calentar un poco Porque se estaba enfriando Haga lo mismo Mientras más uno lo caliente Y lo mantenga caliente Lo más fácil Que se le va despegando el pegamento Que aguanta la tapa trasera Siga haciendo esto Con paciencia No se apure Para que no vaya a partir El vidrio de la tapa trasera Vamos a continuar Poco a poco Alrededor de todas las esquinas También una sugerencia Las tarjetas de negocio Cuando se calientan Se dobla muy fácil Les recomiendo que la doble a la mitad Y esto va a ayudar Que sea más sólida Y sea más fácil Para ir removiendo El pegamento Ok, eso Ahí vamos a continuar Por todo El lado Derecho Ok Y vamos a También a empezar Con el lado izquierdo Vamos a doblar La otra tarjeta También Recuerde Si siente Que se está Poniendo un poco duro Denle un poco más de calor Para que se suavice Más el pegamento Vamos a continuar Ya casi estamos Hacia la parte de arriba Del teléfono Vamos a tener Mucho cuidado Con la parte de arriba De la parte Derecha Del teléfono Porque ahí va conectado El cable Del sensor De la huella digital Entonces Cuando se acerque A esa zona Ahí No inserte mucho La herramienta Para no dañar El cable Solamente Remueve el pegamento Por los bordes Ok Vamos a continuar Hacia la parte De arriba Del teléfono Y ahí ya Completamente Se despegó La tapa Ok Vamos a quitar Las herramientas Que estamos usando Vamos a chequear El cable Del sensor De la huella digital Vamos a tener Que desconectarlo Ahora Con cuidado Porque él Va a mantenerse Conectado Vamos a usar Esta herramienta Finita Para poder Llegarle bien Y desconectarlo Ahí se puede ver Mejor Que se está Desconectando El cable Ahí Desconectó Completo Y ahora Si estamos Listo Para remover La tapa Trasera Ya Completamente Ok Al próximo Paso Vamos a Removerle Todos los Turnillos Philips Que están Aguantando La parte De atrás Del teléfono Vamos a Removerle Todos los Turnillos Ahora Ok Ya cuando Todos los Turnillos Estén Quitados Vamos a Removerle Tres Plásticos Que él Tiene Tiene Uno Hacia Abajo Con el Deo Se pueden Alar Hacia Arriba Con Cuidado Y después Vamos a Removerle El del Medio Va a Estar Pegado A La Batería Ese Es El Lo Que se Usa Para Cargar El Teléfono Inalámbrico Y Y Y Y Y Y Y Y Se Remueve El otro plástico Ok El Présimo Paso Es Vamos a Desconectar La Batería Vamos a Tener que Darle Calor Ahora En la Parte Adelante Del Teléfono Por La Pantalla Otra vez se puede usar una secadora pelo una pistola de aire caliente o se puede poner en una plancha igual teniendo mucho cuidado con el calor para no quemar la pantalla vamos a darle un poco de calor y ya cuando esté listo con una herramienta finita y sólida vamos a ingresarla entre la batería y lo que es el housing ahí del teléfono y vamos a darle presión hacia arriba para que la batería se vaya levantando el calor va a ayudar bastante para que el pegamento que aguanta la batería se suavice y la batería salga más fácil como pueden ver y ahí se está levantando la batería y entonces la podemos agarrar con la mano y sacarla completamente ahí es como se saca la batería ya cuando estén listos agarren su batería nueva instálensela ok y vamos a seguir los pasos ahora en orden reversible vamos a conectar la batería asegurarnos que todos los cables estén conectados vamos a instalarle otra vez los plásticos traseros del teléfono el de la antena de arriba el cargador inalámbrico y el plástico de abajo que es donde va él el sonido de altavoz la bocina de altavoz vamos a darle presión para asegurarnos de que entren bien las piezas ok ya cuando estén seguros que entró entraron bien vamos a colocarle todos los tornillos de nuevo para asegurar todo otra vez ok ya cuando todos los tornillos estén instalados de nuevo ahora es hora de instalar otra vez la tapa trasera el primer paso va a ser de conectar el cable de la huella digital ahora les voy a enseñar la manera más fácil de conectarlo vamos a poner la tapa trasera a un ángulo de lado y o con una herramienta infiniti larga o con el dedo vamos a presionarle hasta que se sienta que conecte el cable en el conector ok vamos a seguir dándole presión hasta que conecte completamente ok ya cuando se sienta seguro que conectó bien que no se sale el cable entonces ya podemos posicionarle correctamente la tapa de atrás encima del teléfono en posición correcta asegurando que todas las esquinas vayan correctamente y después vamos a darle presión por todos los lados para que la tapa cierre completamente como antes de abrirlo vamos a darle presión por todos los lados en todos los ángulos hasta que cierre bien y no tenga en ningún lado abierto ya cuando esté listo vamos a instalarle el estilos donde va la tarjeta sim y vamos a prender el teléfono para probarlo ok bueno el teléfono ahí prendió bien espero este vídeo les ha ayudado este es un vídeo para enseñarle a cambiar la batería de su samsung galaxy note 8 si les ayudó por favor denle un like y suscríbase abajo para más vídeos como éste hasta la próxima chao y 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